el antihéroe de papel por ciudad imaginada armando silva para el tiempo los superhéroes de papel nacieron para proteger a los ciudadanos de todo acecho contra el bienestar social dotado de máscaras o capas para volar y en especial con superpoderes que los hacen superiores vista que traspasa muros o fuerza y flexibilidad inauditas en algunos como batman su figura de murciélago aparece en el firmamento cuando se lo convoca a combatir un peligro criminal y el noble y bueno hará presencia para depender al orden así que cuando al presidente colombia se le ocurre proyectar su propia imagen en el cielo está apostando a ser uno de aquel selecto grupo de los superhéroes el superhéroes los héroes son poseedores de un alma ejemplar socorre necesitados ha renunciado a los pecados mundanos como la fama la envidia o los rencores para crecer más bien cercanos a los dioses del olimpo a donde amor y justicia son su reino pero qué pasa si sabemos que existe una divinidad tan todo poderosa como maligna que se complace en castigar a las personas moralmente virtuosas con una eternidad de pesadillas mientras que recompensa a los que son moralmente perversos con la felicidad perpetua así presenta la casa marvel a los antihéroes que buscan el mal y se fundamentan en el odio y la venganza dominados por placeres egoístas y que sueñan con destruir todo orden y equilibrio social el superhéroe es un sujeto estético con el estilo colorido y belleza apreciable como un clarquén o la encantadora mujer maravilla con sus botas rojas y bikini azul pero también son éticos es más su frente de batalla es la moral cómo considerar el dilema planteado desde platón de la persona injusta que disfruta de sus bienes conseguidos ilícitamente y que sea más feliz que la justa que termina pudriéndose en una prisión en realidad estos héroes de la industria pot norteamericana según sus estudiosos provienen de las mitologías griega y cristiana superman es júpiter y también es jesucristo vienen de otro mundo nacen del modo más original de una virgen un otro planeta y mirada al cielo la morada de su padre dios el firmamento más allá de la tierra a donde rinden cuentas los héroes la imagen proyectada en el cielo que el presidente colombiano quiso emular el día del eclipse el mismo en que sucedió una de las más infames e inhumanas acciones terroristas contra un pueblo que dormía se ha volteado ha quedado más bien como un antihéroe quizás el guasón suplantando a hermano para engañar